Cuando se fue in fashion del mercado había quedado como un vacío, pero obviamente en estos temas modernos no se podría volver únicamente con una revista, con la revista y ya, sino realmente volvimos con toda una plataforma dedicada a moda, en donde tenemos el portal, un portal muy modernizado, muy actualizado permanentemente con las noticias de moda, con contenidos muy también enfocados en moda colombiana, porque eso ha sido in fashion, pues obviamente el portal tiene internacional, pero queremos también que haya mucho contenido nacional, que ese ha sido como el gran expertise de in fashion siempre. In fashion ha descubierto muchos de los diseñadores que hoy están sonando bastante, no solo en Colombia, sino en el mundo. De in fashion salió Darío Cárdenas, Isabel Cabiedes, Kika Vargas, Laura Lorenz, Little Lucy, Natalia Criado. Hemos tenido infinidad de jóvenes talentos que han pasado por la pasarela de in fashion y que hoy están muy bien posicionados. Para hacer la revista impresa, inicialmente vamos a hacer la trimestral, con toda esta primera llega que sale ahorita en marzo, viene con un especial muy grande de moda hecha en Colombia y va a ser muy interesante, tenemos una portada divina. Tenemos una sorpresa muy grande que va a ser para suscriptores de la revista de la física, vamos a tener la in fashion box, que es una caja donde se pueden materializar muchas de las cosas que vienen en la revista, entonces va a ser un regalo para los suscriptores, donde van a venir productos y regalos de los anunciantes y de la gente que quiera meterse en esa caja. Es un precio muy módico, no llega a los 50 mil pesos, son 49 mil algo, con la caja, todas van a venir con caja, pues son cuatro revistas, entonces es un precio que sale muy bueno. Si se compra en calle, que también obviamente está la revista en calle, pues van a tener un precio un poquito más alto, porque eso pues pasa en el mundo editorial. Inicialmente la plataforma está abierta a todos los contenidos, pero la idea es poder segmentar grupos de gente que quiera determinados mercados, que se apasione por determinados temas, como zapatos, ropa interior o algo así, y les va a llegar un contenido especializado a ese tipo de amantes de cada tema. La gran razón de ser de InFashion es seguir buscando esos nuevos talentos, esa gente que de pronto no está tan visible, que no tiene mucha forma de mostrarse, y InFashion está pendiente de buscarlos, de conseguirlos. Obviamente en esto hay de todo, a uno, yo que pues he sido curadora de eventos de moda, tiene que ver uno 500 portafolios para ver 10 buenos. El portal ya está al aire, es www.plataformainfashion.com, para los invito a todos a entrar al portal y comentar y decirnos qué les parece. InFashion, 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 plataforma digital.